News, hola Nico, buen domingo. Hola Marce, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para vos y para todo el país que nos está sintonizando por la televisión pública. Y yo digo, ¿está lloviendo? ¿Está por llover? ¿Estamos cerca de Agustín Canapino? A ver si le trae algún recuerdo al titán de Arrecifes. Bueno, hasta ahora llueve, estás a punto de salir. ¿Qué salís? Con un matico para lluvia, me imagino. A priori sí, no va a llover más aparentemente, así que la pista irá mejorando y mucho. ¿Qué recuerdo te trae esta mañana así? Sí, es lindo, pero bueno, estoy concentrado, ahora estoy concentrado en mi trabajo que es tratar de ganar la segunda serie. Lo dijo Agustín Canapino que estará largando la segunda serie, Marce. Sí señor, el piloto.